Eso quiere decir que nuestros municipios van avanzando, van recobrando la normalidad y se acumulan muchas noticias porque, claro, estamos en un día a día en lo que es organizando el... iba a decir el final de la pandemia, pero nadie sabe cuándo va a ser el final, ¿no? La situación actual de la pandemia y, además, la vida cotidiana de nuestros ayuntamientos. Vida cotidiana que lleva, por ejemplo, a hablar, de poder hablar, de nuevas obras de urbanización en el municipio de Baracaldo, a las que el ayuntamiento va a dedicar 440.000 euros en calles como Aforados, Santo Domingo, Guzmán y Manuel de Falla, en el barrio de Arancha, en el barrio de Zoazo, Arteagavitia. Para hablarnos de tu barrio... Es que yo tengo varios barrios. Tengo el que me crié, que es el de Arteagavitia, efectivamente, y ahora soy el que resido ahora, que es San Vicente. Yo tengo varios, has visto, tengo el corazón partido. Bueno, pues como tú amas, sé que todos los días ves este programa. Sí, sí. Pili, información directa sobre las obras que se van a hacer en Zoazo, Arteagavitia, de la mismísima alcaldesa de Baracaldo, Amaya del Campo, Arracha al León. Arracha al León. ¿Qué se va a hacer en estas calles de Zoazo, Arteagavitia? Cuéntanos. Bueno, pues va a ser una reforma importante. Son 440.000 euros para arreglar el tema de las redes de saneamiento que pasan por debajo, pavimentación, iluminación, mobiliario. Aprovecharemos también para ganar unas plazas de aparcamiento en la calle Economía, cambiando de aparcamiento en línea a oblicuo en batería, porque ya sabes que siempre que hacemos obra intentamos ganar espacio para aprovechar al máximo el espacio de la calle para mejorar las diferentes necesidades que tenemos en cada uno de nuestros barrios. Y desde luego estoy segura que Pili y todos los vecinos y vecinas de ese barrio van a estar encantados de esta reforma. Claro, el ayuntamiento acaba de adjudicar los trabajos, ¿no? Se va a hacer pavimento, iluminación, mobiliario urbano. Tengo unas imágenes por ahí de unas fotos que me han mandado desde el ayuntamiento, ya que me he currado la colita por lo menos que se vean esas fotos. Me parece fenomenal. Cuéntanos, ¿qué es lo que vais a hacer? Bueno, pues como te decía, cuando actuamos en una zona intentamos hacer una reforma un poco global, ¿no? No solo a veces, porque a veces en una calle no vale solo con cambiar la baldosa, ¿no? Sin pensar lo que hay debajo que a veces es lo más importante, también lo más costoso, te diré, que es lo que suele costar más dinero y aprovechar también a mejorar la iluminación. Yo creo que al final estas obras cuando se hacen en esos entornos conseguimos disfrutar de una manera mucho más cómoda en nuestras calles, mejoramos la calidad de vida de los vecinos y vecinas de la zona. Y bueno, pues es un poco ir poniendo la ciudad al día para que vayamos reformando poco a poco nuestras calles. Y además más plazas de aparcamiento que vais a sacar, me imagino, que con este proyecto que ya viene de atrás de intentar cambiar de sitio las plazas de aparcamiento para que salgan más, en vez de en línea, en batería. Pues eso intentamos siempre que es posible, porque es verdad que donde caben dos coches en línea caben tres o algo más de tres en batería. Y además cuando lo hacemos en oblicuo también ganamos en seguridad para los conductores y para los peatones. Y es una forma de aprovechar y tratar de rentabilizar al máximo el espacio. Y es verdad que hay que intentar disfrutar de nuestra ciudad al caminando, por eso también es muy importante esas reformas en pavimentación, para que vayamos disfrutando de unos espacios cómodos, accesibles, y dejemos el coche aparcado lo máximo posible y disfrutemos de la ciudad a tiempo. Que así también contribuiremos a hacer un Baracaldo más sostenible. Estas futuras obras que, como he dicho, acabáis de adjudicar, son ejemplo de que Baracaldo sigue avanzando, sigue en el día a día, sigue modernizándose. Y para proyectos de modernización, el futuro en Sánchez de Luchana, la zona de Sefanitro. ¿Ya ha sido la primera reunión del proceso participativo, Amaya? Bueno, en realidad es la segunda y explico un poco por qué. Ya sabes que cuando yo, como alcaldesa de Baracaldo, me presentaron ese proyecto y me presenté por primera vez con los dueños de ese suelo, con los promotores, les planteé una condición previa. Y es que cuando trajeran al ayuntamiento su proyecto para empezar a trabajar sobre uno de los que yo creo que es de las actuaciones más transformadoras de Baracaldo, que es la zona de Sefanitro, que ese proyecto debía venir desde el principio con el aval del barrio. Porque yo siempre he defendido que Luchana tiene que ser lo que los vecinos y vecinas de Luchana decían. Y contener esos espacios y esos equipamientos que demanda el propio barrio. De modo que en aquella ocasión ya se hizo un primer proceso participativo, que no era obligatorio por ley, pero sí fue un requisito que les pusimos desde el ayuntamiento. Y bueno, pues el proyecto recogía lo que siempre han pedido Luchana, el centro cívico con piscina, campos de fútbol exteriores, pistas de deporte exteriores, espacios de encuentro. Bueno, pues eso es lo que ya traenía del proceso. Empezó a trabajarse, se consiguió que se aprobara en pleno y ya una vez que se inicia la tramitación, que es verdad que es muy larga, son procesos muy complicados y por tanto también largos y muy garantistas. Bueno, pues ahora ha habido este segundo proceso de participación ciudadana, que este sí es el que obliga a la ley, antes de pasarlo por los órganos correspondientes del Ayuntamiento, del Consejo Asesor de Urbanismo, Comisión y Pleno, que es lo que nos queda pendiente. Y bueno, pues de nuevo se ha vuelto a preguntar a la ciudadanía, lógicamente las respuestas de la ciudadanía han sido en la misma dirección y el COVID también ha marcado la forma de hacer este proceso participativo porque parte de los vecinos y vecinas asistieron de manera online, otros estuvieron presenciales en el Museo de la Técnica de Luchana y fue el día 23. Y bueno, pues aparte de recordarnos a todos, para que tengamos muy claro lo que la gente de Luchana demanda para ese espacio, también mostrar interés por los cargaderos de mineral, que es bueno, ya sabes que estamos también trabajando en recuperarlos y mantenerlos, porque es parte de la historia industrial, yo diría que no solo de Baracaldo, sino de Euskadi, ¿no? Y bueno, pues es un lujo. Esa zona de Luchana va a ser una zona, desde luego, además de Tele7, estáis ahí muy cerquita, muy cerquita. Y es verdad que es una zona que va a ser una gran transformación para la ciudad. Yo creo que junto con la zona de Bucheña, la zona de Sepanitro, va a marcar un gran desarrollo de Baracaldo y además con un concepto de ciudad en el que yo creo firmemente que es un concepto en el que los barrios están unidos entre sí de manera amable, tanto peatonal como con accesos mecánicos, sin diferencias de calidad de vida entre un barrio y otro, que uno vaya pasando de un barrio a otro sin ver una muga, que parece que hay barrios desarrollados y otros que no. Y los barrios tienen que estar conectados de manera amable, con tanto de los mismos servicios y ser espacios de unión y convivencia. Así que es una suerte tener además un barrio como Luchana con tanta vida, como ha tenido siempre, con un tejido social, cultural, muy potente y deportivo, que por fin vayan viendo ese pasito. Es verdad que la gente de Luchana nos decía el otro día, sabemos que el proceso es largo, que lleva mucho tiempo pero tenemos muchas ganas de verlo y es lógico, yo creo que todos lo tenemos, ganas de ver. Lo importante es que el camino está en marcha y que ya no hay marcha atrás y que muy pronto será una realidad, eso que estamos viendo en imágenes lo podremos disfrutar in situ. Amaya, eso en cuanto a los grandes proyectos, pero los pequeños proyectos también a los vecinos les interesa, al baracaldés tener su casa chucún-chucún, a poder ser con ascensor si no lo tiene, reformar las fachadas. Se ha abierto de nuevo la posibilidad de solicitud de ayudas, que estas vienen muy bien, porque son obras muy cuantiosas y los vecinos agradecen estas aportaciones que hace el Ayuntamiento de Baracaldo. Pues sí, la verdad que son unas ayudas muy necesarias, porque es verdad que hay que cuidar la casa, y a veces también esas ayudas económicas echan una mano muy necesaria en inversiones que a veces cuestan bastante dinero. De hecho, se destinan 170.000 euros a estas ayudas, son 20.000 más que el año pasado, porque realmente hacen falta, y son obras tanto de seguridad, de accesibilidad, de eficiencia energética, son obras que hacen que nuestras viviendas se vayan poniendo al día y además nosotros siempre aplicamos el criterio de la progresividad, de tal manera que se dan más ayudas a las personas que tienen menos recursos. Y eso es importante. Algunos pueden llegar a recibir hasta el 50% del coste de las obras, según los casos. Así que nada, que pregunten al Ayuntamiento, el que tenga estas obras a realizar, que seguro que es una de esas ayudas que viene muy bien, sobre todo ahora que las familias baracalesas también lo están pasando mal, y hace falta también mover la economía, que las empresas empiecen a funcionar, que se muevan las obras, que se genere trabajo y riqueza en Baracaldo, que es lo que queremos. Hablando de generar economía, trabajo y riqueza en Baracaldo, ahora cuando te dejemos vamos a hablar, Arantxa y yo, de una rueda de prensa que ha habido esta mañana en el Ayuntamiento, relativa al bono comercio en la localidad. No sé si antes de despedirte quieres hacer algún apunte con respecto a este asunto. Pues animad a los comerciantes y hosteleros que se sumen a esta campaña, que luego Arantxa se ha ido con toda la información, se ha hecho ya una experta en el bono consumo a la calle, y se contará. ¡Uy, qué peligro! Uy, además es caro en la rueda de prensa, que vamos a ver luego que había dos personas, anda que no las conozco, por una parte Ana Borgado, y por otra parte a Abiz, que es uno de los televidentes a Vicente, que eso te lo digo todo. O vas en casa, ¿eh? ¿Has visto? Bueno, pues como te decía, es un bono que supone una inversión de 110.000 euros por parte de Inguralde, tiene dos partes importantes. Una es apoyar al comercio y la hostelería baracaldesa, desde luego es un sector que lo ha pasado muy mal, que es muy necesario también en la ciudad, y el bono intenta incentivar el consumo en la tienda o en el bar de cada uno de nuestros barrios, y por otro lado también supone un ahorro para las familias, un ahorro del 33%, porque si yo gastando 10 euros puedo consumir por 15, pues seguro que a las familias también les va a venir muy bien. Y como decía en la presentación, consumir en Baracaldo es construir ciudad, es apostar por una ciudad viva y que genere empleo y calidad de vida. Así que animar a los hosteleros y a los comerciantes a sumarse a esa iniciativa y a los baracaldeses y baracaldesas cuando veamos ya el mes que viene esos carteles en las puertas de los locales tanto de comercio como de hostelería, que sepamos que ahí hay una oportunidad de hacerse con un bono consumo. Gracias Amaya, con ese mensaje nos quedamos y ahora todos atentos a ver todos los datos y las claves de ese bono comercio de Baracaldo que las tiene Arantxa. Es que ricas como para atendernos un viernes más para hacer balance de semanal. Pásame un fin de semana, descansa si puedes, aunque ha empezado la campaña, no sé yo, si te van a dejar. Aquí ya sabes que en Baracaldo poco se para, pero bueno, a gusto, así que a disfrutar todas el fin de semana, a disfrutarlo con responsabilidad y a disfrutar de Baracaldo, que es una ciudad fantástica para pasar un fin de semana. Es que ricas, Amaya, hasta lunes. Saúl. 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 Saúl.